¿Qué es la profesión de oftalmólogo? Gracias por ver el video. 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 ¡Esta lente no es la correcta! ¡Esta lente no es la correcta! ¡Esta lente parece ser la correcta! ¡Revisala! Elige una tabla de ojos. Paciente, ¿qué ves? Paciente, ¿qué ves? Paciente, ¿qué ves? Paciente, ¿qué ves? Osa. Paciente, ¿qué ves? Osa. Paciente, ¿podrías cerrar el ojo izquierdo? Elige una lente correcta Esta lente parece ser la correcta Gracias. 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 ¡Interesante! ¿Quién necesita mi ayuda ahora? El paciente tiene problemas con la vista. Veamos cómo podemos ayudarle. Tenemos que elegir gafas. Elige una lente correcta. Esta lente no es la correcta. Esta lente parece ser la correcta. Revísala. Elige una tabla de ojos. Paciente, ¿qué ves? Elefante. Paciente, ¿qué ves? Camello. Paciente, ¿qué ves? Jirafa. Paciente, ¿qué ves? Jirafa. Ardilla. Paciente, ¿qué ves? Avestruz. Paciente, ¿podrías cerrar el ojo izquierdo? Elige una lente correcta. Esta lente no es la correcta. Esta lente no es la correcta. Esta lente parece ser la correcta. Revísala. Elige una tabla de ojos. Paciente, ¿qué ves? Estrella. Paciente, ¿qué ves? Coche. Paciente, ¿qué ves? Casa. Paciente, ¿qué ves? Paraguas. Paciente, ¿qué ves? Aveto. ¡Estupendo! Vamos a terminarlo. Necesitas dormir por lo menos ocho horas al día para mantener tus ojos sanos. Si te gusta jugar conmigo, por favor puntúame con cinco estrellas. Hoy vas a conocer lo interesante y emocionante que es la profesión de oftalmólogo. Yo quiero hablar conmigo conmigo tele talkarencia o tú fummólogo. Yen,а,oo. Encuentad screenshot do esto.